Música Como amantes de la música preferís la practicidad de la música en forma digital o el vinilo? Vinilo Vinilo Yo digital Yo es que las dos cosas Ambas Ambas Vinilo como coleccionista y el de digital como consumidor, al final es más práctico Si tuvierais que quitar una de las siguientes cosas de vuestras giras, ¿cuál sería? ¿la cerveza, el café, la gasolina o el tour manager? El tour manager El tour manager No, tour manager no os comía la mierda, sino bien ese ¿Qué has dicho? Café, café, gasolina o tour manager Joder, si me das esas opciones el café Café, ¿no? Café ¿Y a poco no vemos cerveza o la cerveza? Y nos vemos el café de Alberto ¿Los conciertos los vivís en el meollo o un poco apartados, disfrutando de todos los matices? Depende Concierto De grupo De grupo y del lugar Si me gusta mucho el grupo y es una ocasión única de verlos, intento verlos cerca así De todos los conciertos que no habéis dado, que habéis asistido como público, ¿cuál os quedáis? ¿Pero de tu vida? ¿Pero de mi vida? ¿De todos los conciertos más que habéis ido? ¿Con cuáles os quedáis? El primero que viene la mente fue ¿Pero de mi vida? Bowie Primavera Sound 2010 o Mars Volta La Riviera 2009 Yo el de Isis en Primavera Sound 2008, creo que eso, Melvins Primavera Sound 2008, no Para mí su Primavera Sound fue como la creación de Tundra en un festival ¿Tenéis algún ritual? Yo no puedo contestar. Perdón. ¿Y ahora qué sigue de Machín en el festival? Yo... diría dos... Los... Prophets of Rage en el... Las Piedras Gastadas y La Quiete en no sé qué festival en Asturias. ¿Piedra Blanca? ¿Eso era... no era el Tachio? Sí. ¿Tenéis algún ritual antes de subir a tocar y después de tocar también? Igual. Nos abatamos las zapatillas. Sí, abatamos los cordones. Es una cosa que empezamos de color no puesto para hoy y de repente decimos, ¿qué hacemos? Ah, bueno, nos abatamos un parque... No juntos, pero es como... Nos abatamos las zapatillas bastante fuerte antes de subir. Y le abatamos un abrazo. Después es un abrazo también. Un abrazo y un mazo desde atrás. Y... y lamear. Bueno, y café en el caso abierto. Y lamear. Y lamear. Vamos a hacer un juego que es que yo voy a decir una cualidad. ¿Un juego? Este es muy competitivo, eh. Yo voy a hacer una cualidad y contaré hasta tres. Cuando lo cuentas a tres, todos tenéis que señalar a la persona del grupo que... Eh, como está este juego. Este igual te lo copiamos, eh. Y quien se coincide también, ¿no? O sea... Lo digo perfeccionista, cuentas a tres. Y todos tenéis que señalar a... Por favor, que cuentas a tres. Tartón. Una, dos y tres. Tartón. Una, dos y tres. No señaléis antes de que cuentas tú. Esto es fácil. El que lo deja todo para última hora. Una, dos y tres. El más flipado. Una, dos y tres. ¡Uh! Estamos acertando todas, eh. El que mete más gambas. Una, dos y tres. Es que es fácil. Y el más que es cero. Una, dos y tres. Bueno, yo también podría decir que Esteban, que me acompaña siempre. ¡Has ganado, no! ¡Has ganado!